San Francisco de Macorís, Ramón Rodríguez, mejor conocido como Momón. Bueno, nosotros estamos aquí en apoyo a la Marcha Verde, en contra de la corrupción, en contra de la impunidad, para borrar este teatro que tiene montado el PLD, para distraer al pueblo dominicano, y que el pueblo se olvide de la falta de agua, de luz, de medicamentos, de un bajo salario existente en el país, de un ambiente de corrupción, de impunidad, de un ambiente de feminicidio, de violencia sin par. Este país ha llegado a topes históricos en materia de consumo de drogas. Los puntos de drogas son patrocinados por oficiales en todo el territorio nacional, dimensionadas en los barrios y en los campos, y nosotros entendemos que con este nivel de podredumbre que ha promovido este gobierno, no puede plantear al país ni el deseo de reelección, ni mucho menos legado a Leonel Fernández, por el prontuario histórico que realmente nos ha alegado, y que han llevado a este país a una ruina de orden social. Y en esa dirección hay que marchar con Marcha Verde, y hay que lanzar el movimiento popular a las calles, para cuestionar a nivel profundo este nivel de impunidad, este nivel de corrupción y este nivel de podredumbre social en que estos sectores han sumergido al pueblo dominicano. Hay que darle una respuesta desde todos los sectores organizados de buena voluntad de la República Dominicana. Muchísimas gracias a Momón Rodríguez por esta pequeña intervención. Nosotros agradecer a ustedes por ser parte de esta cobertura especial desde la Ciudad de Corazón a esta que es la Marcha Verde. Muchísimas gracias por la sintonía y será una nueva próxima. Recordarles a ustedes que Telenor con la intención de llevarles hasta la comunidad de sus hogares las informaciones de mayor relevancia de todo el país, iniciamos esta cobertura. Agradecer será hasta una próxima ocasión.